Te cazaste de reír. Buenas. Buenas. ¿Cómo están todos? Buenas. Hola, personas. Personas. Ya estamos, eh. Ya estamos. Ya. Ay, hola, personas. Tú sabes cómo, eh. ¿Cómo están todos? Esperamos. Esperamos que estén bien. Sí, no, mirando así, que esperando que se corneten. Activo. Activo, activo. Vamos a esperar que se corneten. Víctor, dile a Héctor que se corneten. Bueno, entonces, ya estamos aquí dándole un saludo maravilloso en este domingo caluroso. Maravilloso corazón. Maravilloso. Maravilloso corazón. Maravilloso. Aquí, si ustedes me ven en el teléfono es para ver sus comentarios. Aquí tenemos desde Facebook. Pero tú estás fina. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Que yo estoy muy fina. Ay, tú, hija. Con mi espagueti. No, para que tú dijiste, como esperando en Facebook. No, porque que. Ay, pero yo me voy a quitar esto porque yo no puedo. Yo no, para que tú me pusiste esto porque yo no necesito. Ay, ¿qué pasó? No, que después. El aborroto. Que después hay, hay. Ah, hay que, hay que, alguno se lo tiene que dejar, obligado. No, yo lo quité como quiera. Bueno, como estaba diciendo, como yo estaba diciendo, señores. Nilsido Medrano, que dice hola, un fuerte abrazo. Hola, Nilsido. Nilsido. Desde Harrisburg, Pennsylvania. Tú ves que tú estás fina. Si hubiera sido yo, yo le digo a mi Pennsylvania. Bueno, porque es que la gente que sabe tú es su inglés. Un ching de inglés. Yo soy un ching de inglés. Yeah. Y Tatiana. Tatiana. También nos está saludando. Dende, Dende, ¿dónde es? No, no nos dice Tatiana. Hola, Tatiana. Scarlett. Dice, hola, mi amor querido. Dios las bendiga siempre. Te amo. Pero Scarlett Román. Sí. No, sí, sí. Scarlett Román de Carrasco. De Carrasco. De Carrasco. Oh, Scarlett. Ay, mi querida Scarlett. Yo la quiero mucho. Ya se me. Volví y se me cayó. Ay, sí, señores. Porque así. Es una goza. Bueno. Es una sola goza. Teníamos un tiempito que no hacíamos esto. Bueno, mírenme mi tan, mi, 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 mi quemada, que yo estaba en la, mi playa. Bueno, yo vivo en la playa, pero ya estaba como disfrutando un chismazo. Porque hay que coger un break. Te ves cuando, tú ves. Déjame decirte que yo intenté, tú ves. Ah, sí, mami me fue a visitar. Yo te fui a visitar. A darse un chapuzón. Pero es eso, señores. Ah, bueno, es que imagínate, fuimos a la una de la tarde. Porque tú, porque hay que esperarte. Ah, bueno, sí, por mi ejercicio. Lo deje un proceso. Ella tiene que hacer su ejercicio. Sacar a las perritas. Darle comida. Hacerse su desayuno. A esa hora. Claro. Que eso me desayuno, eso un brunch. Bueno, pero break breakfast, que significa. Romper, romper el ayuno. Break, break, fast, breakfast. Romper el ayuno. ¿Cómo que se dice gasolinera? Gas station. Gas station. Gas station. Hay más gente, más gente. Gracias, gracias. Yo nada más, no habíamos llegado a la playa, a la playa. Dame el chapuzón. Y yo le tuve que decir, mira, linda. Ay, sí, señores. Mami se dio su tan, también. Su quemadita. ¿Cómo que se dice tan? Tan. Qué español. Tan. Mamá coge lo que le dijo ten. Ay, sí. Más, más personas. Este, Dani, Chávez. Hayron. Wow. Hayron o Hayron. Bueno. Rasiel, dice, hola, personas. Rasiel o Rasiel. Rasiel. Ah, Rasiel. Con Z, con Z. Ah, pues, Rasiel. Mucha gente contenta de vernos en este live, en este en vivo. Ay, sí, señores, que teníamos mucho, que no hacíamos. ¿Se oye? ¿Se escuchan? Esta cosita. Espera, esta cosita, sí. Ah. Sí, hombre. Tú ves. Activo desde Montecristi. ¡Eso, Montecristi! Pero no de plan piloto. No, el plan piloto queda. No, no es plan piloto. No. Piloto. Uh. Ay, perdón. Plan piloto es otra cosa. Escúchame. Eh, yo quiero ir a Montecristi. Sí. Yo no sé si yo he ido. Oye, no. Sí. Pero tenemos un show nosotras, que ya estamos de que, ya casi. Poniéndole los cositas. Terminando. Y vamos a ir para Montecristi. Sí. Para que lo sepan. Que nos esperen a Montecristi. Vamos a ir a muchos sitios, muchos sitios, muchos sitios. Sí, allá. En Montecristi. Sí. Sí, hombre, sí. Para el otro chapuzón. Dile que sí. ¿Tú has ido a Montecristi? Yo no me acuerdo cuándo fue que yo fui a Montecristi. Cuando teníamos a Cori. Ay, Cori. Cori era una chihuahua. No. Que nosotros teníamos. Pero ella como que... Sí. Esa sí era loca. Sí. Ay, no. Bueno, es que era como... Reverde. Que no cogía para nada. No. El entrenamiento ni nada. Bueno, que ella era... Era Poppy. Ella era chiquita. La única perra que echaba a Chuipi. ¿Cómo así, Chuipi? Tú le decías, Cori, mira, ven por aquí. Ella te hacía... Nada de caso. Malcriada. Nada de caso. Después que uno estaba acostumbrado a Candy. Que Candy era otra chihuahuita. Muy... Qué linda. Muy obediente. Sí. Pero nada. Dice aquí que Wilmer Escobar que en Montecristi hace un frío. Pero no ahora. No ahora porque... En Montecristi es un frío. Pero él está relajando seguro. Hasta copos de nieve puso él. Soy Moji. Para su mente de caca y... En su mente de Luis Miguel. Ajá. Porque todo el mundo dice que está haciendo mucho calor. Por lo menos aquí. Uy. La gente derrite. Bueno, yo me estoy tomando una... Un té. Eso es. ¿Es un té o una limonada? Es un té, pero frío. Muy refrescante. ¿Cómo que se llama eso? ¿En inglés? Para que te lo diga. Para que te lo diga. Hibiscus tea. ¿Cómo es un té? Hibiscus tea. Oh, wow. Ella quiere decir flor de jamaica. Yo no sabía que eso era flor de jamaica. Yo no la estaba conectando. Sí. El Hibiscus y la flor de jamaica. Para mí es Hibiscus y eso es un pasito. Wow. Fidelina Rodríguez nos acaba de enviar un cariñito. Un dólar y noventa y nueve centavos. Gracias, Fidelina. Fidelina, ¿para qué te pusiste a eso? Gracias, Fidel. Un abrazo. Un camión de besos y abrazos. De besos y abrazos. No, no. Dice Wilmer que la temperatura está más de cien en ese lugar. Tú no, pero él estabas relajando. Ya, era que él estabas relajando. Porque tú estás acá, nada más somos nosotras. No, porque los fans tuyos ya ellos te conocen. Entonces ellos relajan contigo. Bueno. Con nosotras relajan. Porque ya yo soy parte, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que yo estoy asustada. Porque en los Estados Unidos centro está en 113. 113, o sea, Fahrenheit. Que en Celsius sería cuánto? ¿Cómo 200? ¿Cómo 200? Así es. No, está como en 35 por ahí. Eso es 35. Pero yo creía que 40 sería como equivalente a 100. No. No, si ustedes digan, ¿no? ¿Cuánto sería 113? Yo no fui a ese día. Fahrenheit. Yo no fui a ese día a la escuela. Señores, como uno se acostumbra, porque cuando nosotras vivíamos en RD, yo todo era en Celsius y kilómetros. Pero aquí no me pregunte que Celsius ni kilómetros que ahora es Fahrenheit y millas. Bueno, yo sigo kilómetros. ¿Es verdad? Sí, todavía. Yo sigo kilómetros. O sea, ¿cuántos son 20 millas en kilómetro? Bueno, supuestamente es uno y medio. ¿Cómo que uno y medio? Por una milla. Uno y medio kilómetro. Ya. Creo, yo no sé. Yo no fui. Dígame. Ah, pero Fidelina se volvió loca. ¿Qué dice? Ella volvió a mandar otro cariñito. Fidelina. Fidelina, Fidelina. Fidelina, Fidelina, Fidelina. Fidelina. Porque es así, el dembow es así. Y que tú. Y que tú. Y que tú. Y que tú. Y que tú supiste. Y que tú. Y que tú. Bueno, entonces, estábamos hablando. Tú me estabas enseñando un video de, ¿cómo que se dice? TSA. Aduana. Esa es aduana. TSA. De, ajá, de un video de la aduana que estaban revisando una maleta. Una muchacha. Una muchacha que, ah, tú sabes que aquí revisan al azar. Así. Que te tocó a ti. Y entonces. Que hubo. Él le partió la maleta con una sierra. No le abrió el zíper, tú. Sino que le abrió la maleta por el medio. Con una. No le das. Y ellas. No, ellas sí. Mirándolo. Con unas gafas. Sí, ella era bien, bien bajito. Ella le hablaba. Y total. Que era un café que era lo que tenía ella. Ella nada más era. Estaba llevando café para su país. No sé para quién era. Pero yo no. Porque él creía que era otra cosa. No sabemos. Se confundió. Como. Como lo español. Ah, bueno. Yo me lo voy a dejar así. Ah, sí. No. Tú ven. No. Ya está bueno. Ya está bueno. Ya. Va. Va. Ya voy a decir. Mira, aquí yo tengo que muchos quizás. Algunos de ustedes conocerían este. Este juego de. We're not really strangers. No te hagas que tú sabes inglés también. Dame el favor. Que nosotras, señoras. Tenemos un nuevo episodio de con nosotras. De nuestro podcast. Que ya lo grabamos. Y van a estar saliendo. Esta semana. E incorporamos como dos o tres preguntas tuve. Porque esto es como chulo. Es como icebreakers. Icebreakers. Que rompen como la. La tensión tuve. Entonces. Le voy a preguntar esto. A mami. Y para finales. ¿Qué fue a preguntarte? Y. Porque. Tú me puedes. Porque es parado. Es parado. Ahí está bien. Pregúntame. Pregúntame. Que. ¿Qué crees? La. Parte más difícil. Pero. Cógelo. Hija. ¿Qué crees? Es la parte más difícil. De lo que. De lo que hago de. Profesión. Ah, no. A ti. Tú me estás preguntando a mí. ¿Cuál es? Que es lo que yo creo que es más difícil. Que cuál es la parte más difícil de tu profesión. Tú como comediante. Ah, yo creo que era tú. Bueno, yo. Digo mi percepción. O. O. En percepción. No. Y tú dices la mía. Ya. No. Y nada. Entonces yo diría. La parte más difícil de ser comediante. Número uno. Hacer reír a la gente. Es. Yo me lo encuentro eso súper difícil. Para mí. Es como más difícil. Es más fácil. Entretener o hacer llorar a la gente. Que hacer reír. Diría yo. Y segundo. Que ser comediante significa. Que tu público a veces. Requiere. De que tú siempre estés feliz. Contenta. O que le des una cara. Así fuerte. Cuando quizás tú estés pasando por algún momento difícil. Como te ha pasado en el pasado. Pero es que oye. Una persona que vaya a divertirse. No le interesa para nada. Que tú le digas. Que tú. Ay señores. Antes de yo venir para acá. Yo tropecé. Y tengo ese dedo. Que me está haciendo así. ¿Qué le importa a la gente? Bueno. Pero. Quizás. Es verdad. Pero también. Ahí entra el stand-up comedy. Por ejemplo. Pero es que. Es una forma. Nueva. Totalmente. De. De hacer humor. Para el humor dominicano. Diría yo. Pero no para. Pero se está. Se está imponiendo. Bastante. Sí. Hay gente. Que dice. Que el humor. De antes. Después. Que murió Freddy. Ya no. No existe. Sí. Mucha gente dice. Que ya ese tiempo no vuelven. Bueno. Yo creo que se. Que se acabaron los pilares. Como Milton Peláez. Como Freddy Veras. Como Jackie Núñez. Que era muy creativo. Sí. Sí. Porque siempre se menciona mucho como a Milton. Y a Freddy obviamente. Pero no tanto. Últimamente no tanto a Jackie. Bueno. Pero Jackie era creativo. Y trabajaba al lado de Freddy. Que tú sabes. Que siempre ellos tenían su programa. Esos cosas. Pero que yo no creo. Porque. Bueno. Yo no quiero decir que los estandoperos no tienen su mérito. Vamos a decir eso. Pero no todos los estandoperos me hacen reír a mí. Yo no sé. Porque a ti. Tú te ríes de lo que. Yo te digo. ¿De qué tú te ríes? Pero contigo. De los estandoperos que tú. Ustedes han ido. Ah, sí. Sí. A nosotros nos gusta. Porque. Porque quizá. Lo que pasa es que el estandoperos es como decir historias de una manera que causa risa. Porque muchas veces son como observativas. Es una palabra observativa. Bueno. Como que tú. Like observative comedy. Sí. Que tú te das cuenta. De un detalle. Que es real. Que es de la vida real. Pero que. Todo el mundo sabe. Pero no hablan de eso. Entonces dicen. Concha. Le cuac, cuac, cuac. Sí. Es verdad. Wow. Sí. Entonces eso lo que da como risa también. Bueno. Yo no sé. Porque. La comedia. Tú imitas. Tú haces. Y a ti te da risa. Porque yo. Yo. Hago a veces imitaciones. Que a mí me da. Yo me muero de la risa. Antes de yo. Que tú me grabes. Porque yo me imagino. Ajá. Lo que tú vas a decir. Lo que va a salir. No. Lo que va a salir. Yo no me imagino lo que yo voy a decir. Porque yo no. Yo no sé. Pero tengo mi idea. No improviso. O sea que tú diría. Otra pregunta. La improvisación y el repentismo. Tú crees que son diferentes. Tú dirías que son diferentes. Es que tú. Por ejemplo. Puedes. Ir a un cumpleaños. Y hay una orquesta. Ajá. Y tú te dicen. Para y canta. Para y canta. Tú te improvisas. Tú no has ensayado eso. Cosa que no le gusta a uno. Dí que. Dí que. Ay. Tú no has ensayado eso. Peña. Hace un chiste ahí. No. Para no es eso. Sino que tú no has ensayado eso. Y tú canta. Y queda más o menos. A mí me ha pasado eso. Yo fui a una boda. En Puerto Rico. Y entonces. No sé quién fue que dijo. Y tuve que cantar en la boda. Ah. Ya. Esa es así. Pero quedó bien. Quedó bien. Bueno. Dice. Charín de León. Hola Nani. Bendiciones desde España. Soy dominicana de pura cepa. Hola Charín. Eres única. Gracias Charín. Me he meo de la risa contigo. Gracias Charín por mi arte. Qué linda. Nada parecía así. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿No? Eh. Yo. Yo como que quisiera decir. Bueno. Ya. Ya le he dicho tantas veces. Señores. Que. Que. Que hay gente. Que tú ha dicho. Que si tú. No. Te gusta una cosa. Para que tú ve eso. Dime. Claro. Digo yo. Pero. Pero tú no me has preguntado. Tú no has dicho de mí. Que tú crees. Que es la parte más difícil de mi trabajo. Que es la parte más difícil de mi trabajo. Que yo sé. Ajá. Tú. A ti. Tú me decías que esa era la parte más difícil. Pero ahora me dijiste. Me encanta. Así es. Así es. Dime cuál. No dime tú. Primero. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno. Tú. Tú eres que produce. Tú eres que grabas. Yo soy productora. Tú eres. Eh. ¿Cómo se llama? Estratega. Tú editas. Esta la falta que más te gusta. Bueno. Eso es parte de la producción también. Por eso. me encanta me encanta editar te lo amo mi pasión así es pero por qué no te gusta no, no es que no me gusta bueno, no, no me gusta que pasa es que toma mucho tiempo editar toma mucho tiempo editar y como yo hago otras cosas también prefiero delegar esa parte pero también yo tengo un problemita que es que quizá es como perfeccionismo o dificultad de control que yo tengo que no, no lo vas a hacer bien yo prefiero hacerlo yo no delegas exactamente es un problemita pequeño pero bueno aquí vamos otra vez vamos a abrir los comentarios así que te di te di por el pelado así es Israel Ramírez desde República Dominicana hola Israel ay Dios dice Ana tú tú calla que ya quedan pocos comediantes en RD hoy en día hay mucha morbosidad no es como años atrás bueno 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 te iba a decir algo Ana pero mejor me quedo calla porque no te dé vergüenza no no lo voy a decir no 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 dice dice Cándido Pololo Boruga Coquín Luisito Martí comediantes buenos Freddy más bien era maestro como intérprete como intérprete no fue bueno dice él como intérprete no fue tan bueno porque se reía mucho tú crees ¿quién dijo eso? Cándido Cándido déjame decirte algo que Freddy era difícil que votara un personaje sí eso es muy difícil déjame decirte en primer lugar sí quedarse en el personaje no no votarlo exacto exacto ajá Freddy se quedaba ahí y no votaba el personaje para nada hasta salir de fuera de cámara que eso es difícil eso es ser también un tremendo actor y claro Freddy producía escribía presentaba presentaba todo componía también cantaba todo era muy completo sí 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 o sea que no es eso el pololo Julio Aníbal Sánchez también que esa hay una generación que no conoció a Julio Aníbal Sánchez pero Luisito Martí impresionante porque Luisito Martí tenía algo también que era muy perfeccionista y dedicado o sea perfeccionista sí qué wow sí bueno tú tú me imagino que tuviste también esa experiencia en la película de Nueva York Nueva York bajo la nueva ley sí no y yo trabajé va mucho con Luisito en shows y y me daba cuenta de que él él era muy ahí hice trabajé yo creo que con Casandra con él también oh wow o sea que tuvieron varias oportunidades de trabajar junto bien y bueno hablando de que tú mencionaste di que que si uno va a un cumpleaños que te dicen di que que canta que canta hablando de eso tu cumpleaños es el ay el jajaja ama el grandísimo favor esta señora que está aquí está de cumpleaños el jueves sí el 13 de julio cumpleaños ella sí así que ya ustedes saben ya pasó el 13 de julio el año pasado pasó y mira saludo saludo desde suiza ay mis amigos de suiza así que a ti te encanta mami mami fue a suiza y ella se quedó enamorada de ese país muy lindo hola jaceli pregunta cándido también que cómo veía a roberto salcedo bueno roberto es tan bueno ahora él está volviendo otra vez a hacer películas guiones pero roberto era también muy bueno bueno si tú participaste ahora en la película que viene de la tercera que se llama la tercera edad que se divirtieron bastante tú lo hiciste reír mucho bueno fuera 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 de cámara de record off of the record sí sí tuvimos razón las dos ok entonces ahora hay otro cuál cuál crees tú que es nuestra similitud más importante similitud en que nos parecemos sí digan ustedes señores en que ustedes creen que nosotras nos parecemos la gente bueno en general la gente dice que la voz de nosotras se parece mucho sí aunque aunque ahora me ha estado cambiando la voz porque estoy tengo un exceso de estrés hay hombre si así está todo el mundo entonces hay un nervio hay un hoyo hay un nervio que va del centro del cerebro hasta la uña los pies y entonces ya tú sabes eso es a mí la parte más débil que se llama el nervio vago me me ha cogido la garganta bueno yo me dan espasmos sí en la garganta se llama en la garganta o en la tráquea en la farina por ahí por ahí adentro por ahí adentro sí comienza en la boca y termina aquí lo grande es que uno lo dice riendo si la gente se cree que uno está relajando no pero ya hoy yo estoy muy bien gracias bueno por eso voy a seguir mejor por eso estamos aquí activa activo que por cierto tenemos que darle enviarle un saludo a nuestros amigos de src media el estudio déjame a ver si yo lo estoy diciendo bien eh eh Johnny la antigua la antigua es cuando ustedes quieran grabar src media que es un un estudio muy chulo allá en si ustedes están en santo domingo allá en en república dominicana y quieren grabar algún contenido bueno pues src media puede dar el teléfono el teléfono verdad así que casi se me olvida el 809 dos espérate déjame repetirlo entonces el 809 exacto 259 exacto 7217 ya déjame decirlo ahora repítelo por favor 809 809 259 7217 eh limpieza línea 1 ya lo saben para que sepan los sitios que dicen antes que cuando tú vas limpieza línea 1 pero eso no es supermercado sí para que vengan a recoger qué más bueno nuestra similitud entonces nos van a decir sí bueno aquí dijo eh la voz lo mismo que yo estaba diciendo que la voz es igualita tiene la misma voz de su mamá dice jenny cruz ah tú ves sí hombre alguna gente dice que nos parecemos físicamente por el color y yo diría que quizás sí sí especialmente cuando cuando ya tenía miedo ya no sabes te lo sabía ah sí sí yo diría que también los gestos sí todos los gestos y me dice que que nosotros hacemos así mucho cuando estamos bailando la boca la boca sí 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 eh nos parecemos yo creo que así es en realidad al final nos parecemos al final sí sí nos parecimos esas son las similitudes bueno otra pregunta en qué materia mami en qué materia de la escuela tú crees que prosperaste y qué materia reprobaste si si alguna reprobaste la trigonometría trigonometría sí álgebra desde desde el principio álgebra a mí a mí me encanta a mí me encanta el álgebra yo sé que una pero no me gusta la geometría ni calculus ni trigonometría yo quedé con qué geometría del espacio a mi favor sí eso no no me llegó y la trigonometría para qué eso eso sí me dio vuelta el cerebro no eso fue entonces tú reprobaste esas mantel para qué déjame decirte en primero de bachillerato ¿verdad? ajá se comienza el álgebra yo lo comencé en octavo ¿crees tú? no aquí en en boca ratón yo lo comencé en octavo ¿ah sí? hay sí bueno yo a lo mejor cambio porque yo hace mucho pero yo me hace ha llovido sí pero bastante pero que ay no esa esa trigonometría y esa álgebra y geometría del espacio nada nada de eso no quiero yo tampoco ¿por qué tú necesitas eso? si tú sabes dividir multiplicar y sumar ya date quieta dame quieta dice Margarita Mojica trigonometría ay padre hasta ella dice que sí es verdad eso como demasiado se exceden yo mi amor uno la dejaba de que para julio y yo la pasaba hasta septiembre directo ¿cómo así? septiembre que tú lo podías no coger la materia o sea tú liberabas tu curso pasabas ay qué bien o se te quedaban materias para julio que tú que eso no quería decir que que se que maten esa materia y no que tú la pasaba con yo no sé yo no me acuerdo por la misericordia del gran poder de Dios no no chulería no ustedes se copiaban tenían como un fulano fulano la número y cómo había que desarrollar mi amor ahí era que no podían usar calculadora yo llegué yo sí pude no te dejaban a nosotros no dejaban utilizar calculadora gracias a Dios pero ahora ahora los muchachos de ahora la tienen fácil hay una aplicación que se llama Math Lab que tú entras el problema y te da el el todo el desarrollo pero es que entonces eso no es real bueno pero ajá que tú quieres no así es que estamos ahora no así no así no eso es como los artistas que copian es más fácil copiar que tú se creativo y se original bueno pero que entonces tú no eres tú no eres linda pero que yo te digo que por ejemplo tú tenías que hacer el desarrollo y el resultado exacto ok tú tenías que dejar ese espacio parece que fue con leche parece que fue con leche o sea que tú no yo pienso más nada yo pienso que antes eh los estudios eran muy fuertes yo hice los los cuatro el último año que era antes tú te graduabas de filosofía o de matemática o de ciencia o de literatura pero yo hice todo eso era eso era un abuso pero eso son las materias que dan ahora no tú no me está entendiendo ah bueno yo no me está entendiendo es otra bueno lo mío es de otro mundo ay pues no entonces sí yo iba a decir algo pero se me olvidó ah sí sí dice Isabel que ella creía que tú estabas bebiendo tu cajita de cerveza para refrescar ¿cuándo Isabel? ahora oh ah bueno porque hoy es domingo por eso que estábamos haciendo el live porque ay se unió Ana Corborán ay Ana Corborán Ana Corborán ella siempre es una de las seguidoras que nunca falla pero Ana Corborán se desapareció del map estaba busy ay tú estaba busy ¿qué tú quieres? ¿qué tú quieres que te diga? ¿qué tú quieres que te diga? otra pregunta mana ¿tú crees que yo estoy que yo usualmente llego a los sitios temprano a tiempo o tarde y explícalo por favor ¿qué tú crees? bueno siempre a mí me dieron ese consejo y todavía hay personas que me dicen si quieres lograr algo en la vida se llega temprano porque es que la gente ya como a como a eso de si tú vamos a poner que tú tienes que hacer una diligencia en una oficina ajá la gente llega fresca ok tuvimos tuvimos dificultades técnicas pero ya estamos aquí otra vez sí gracias tú tú llegas fresca con la gente de buen humor y eso pero si tú llegas tarde entonces ya esa gente no te ponen un turuño entonces esa gente tiene que le pique el estómago dígame dígame un dígame cedígame ay 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 como le pasó a tu padrino a mi compadre Ricardo Gil que fue a descansar a mi otro padrino sí no había ascensor y él subió ocho pisos un señor grueso bastante y cuando estaba y llegó José llegó uuuh oficiándose uuuh le dice dígame dígame y él sí y él le decía recorto así le digo que tú quieras que te diga que te diga que que te diga que dígame tú dice aquí el que llega temprano bebe agua limpia dice el refrán es verdad claro tú llegas y te atiendes hay un refrán en inglés que dice the early bird gets the worm el pajarito early temprano el pajarito que se levanta temprano come el gusanito come el gusanito y bebe dos veces y quizá le tocan dos gusanos porque así que di que dos gusanos volviendo al tema de de la escuela dice aquí Jocelyn Martínez excelente madre e hija gracias dice también dice nani la mejor comediante de la época de oro chicas yo decía trigo no me entra y los chivos pasaban de mano en mano y el profesor se hacía loco así pasábamos en esa asignatura y lo más irónico que el título decía que yo me gradué en mención matemática mención matemática o y finalmente eso es lo que yo no entiendo porque aquí no es así oye oye de que mención que es lo que mención pero finalmente de que tú crees que yo me gradué de que de que de matemática porque oye mi profesor que ay dios mío yo yo quería ese profesor como tú no te imaginas porque tú te acuerdas el nombre la matemática es bella hermosa y yo decía ay pues yo le tengo odio a a a a a y y al y al de ese del de un libro es que es muy 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 difícil que la gente que una persona creativa sea también tan buena en matemática solamente eh quien era ay dios el que hizo el 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 hombre así da vinci oh Leonardo da vinci da vinci que que él era excelente escultor excelente pintor excelente matemática eso es eh ah mira eso es como un una excepción si pero que yo te digo ay gracias like to god eh él o ella me está explicando elisa mención matemática significa que tú tomaste más clases de matemática que ciencia oh antes se hacía eh a mí me gustaba mucho la ciencia me gusta sí pero había un cuarto el último año por ejemplo de ciencia que ya no te tocaba tanta matemática de que geometría del espacio química y la química donde tú la dejas si tú supieras contó esa fórmula yo nunca cogí química yo cogí mucha como biología anatomía ah pues tú hiciste el trato no no porque aquí es diferente en los estados unidos diferente pero ajá entonces eh yo sí cogí mucho como por ciencia siempre me como me me fascina mucho el cuerpo humano pero no pero no puedo ver sangre no no puedo con la sangre no me gusta bueno aquí tú tienes que coger tu curso de primeros auxilios y tu CPR ah si tú sabes tú sabes CPR claro ay miren me gánate en eso porque yo no sé CPR mi estrés viene de ahí de qué de ese ay dios mira cómo se me vieron esos baños yo tuve tres veces la oportunidad de hacer CPR y lo hiciste claro y salvé a la gente ¿qué? sí ¿y cuándo y por qué tú no me dijiste eso? oye yo te tengo que decir cosas así pero eso es un logro no eso salva cosas pero que ya era como muy estresante para mí bueno sí eso yo te lo decía yo estaba loca porque tú como que ya resolviera con eso no fue muy para que tú veas que todo en la vida te cae así porque si yo no hubiera sido comediante yo quizás yo no hubiera podido con todo con el estrés y ese estrés no mi amor yo no hubiera podido dice Ana Corporan no puedo con ustedes lucen muy veraniegas hay nani que la calor está fuerte desde que hablan de matemáticas se me desacoteja el cerebro si hombre Ana ya tú sabes que aquí aquí eso es para andar entrar de baño en la calle yo no quiero dar espectáculos desagradables si hombre pero pero esto esto aparte este calor si no y más y más cuando está el sol pero que también cuando llueve entonces está húmedo y se siente más caliente como vaporizoso rico bien rico pero beberse su agua fría pongan esas botellitas a que se congelen y entonces usted la pone ahí y siempre tiene agua fresa yo siempre tengo mi mi botellita como un termo conmigo siempre si yo siempre tengo una botellita en mi cartera de de bien chiquitita dice que ustedes tienen playa y piscina en Miami si porque imagínate pero no tenemos montaña en la Florida entera me hace una falta la montaña que por eso que dicen que República Dominicana lo tiene todo porque hay hay dunas hay montaña playa río yo creo que Enriquillo tenía que ver algo conmigo como así Enriquillo porque Enriquillo porque se subió a la montaña para para eso se ulevó con el español verdad que tú hiciste ese tú contaste esa historia porque a mí me encantan las montañas tienen como una atracción para mí eso es como poder la montaña ¿cómo así poder? eso es una cosa como impresionante sí imponente son las montañas para mí sí no sé pero no no la tenemos aquí lamentablemente tenemos mucha agua y y culebra y y caimane no y sapo y mucho sapo y humedad mucha humedad dice nos está saludando priamo a costa nani te amo desde pensilvania también hay pero mucha gente de pensilvania te amo te amo te amo priamo 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 te amo la gente va a creer que nosotros estamos bebiendo señores no estamos bebiendo bueno ¿y qué? que dejan lo que crean dice Clenny a mí me gustaría saber si el nombre de tu hija es Ninoca no linda bueno la gente que que está con nosotros del principio ya tan harto me imagino porque uno los tiene que responder eso no pero una y otra vez ella lo que pasa es que en el personaje de Plácida que la gente ahora me dice Plácida la gente no importa que yo salga con flu me dice Plácida pero la hija de ella se llama Ninoca Ninoca ella ella la declaró así todo el mundo la conoce a ella como Ninoca ajá y su tía Cristina el que vive en Pedro Gran ah es la tía no es Plácida que vive en Pedro Gran pero la ciudad era de Sevico es de Sevico pero vivía en Pedro Gran por con su tía Cristina sí ya aclarado ya aclarado ajá pero tú no me no me no dijiste yo llego temprano a tiempo 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 a los sitios yo que tú crees que si yo llego super temprano bueno por y diría todo lo contrario ¿es verdad? sí él diría que yo siempre llego tarde tarde no porque hay hay una parte de tú llegar no mira cuando tú estudiaste técnica de oficina cuando yo estudié técnica de oficina ya iba a decir cuando yo estudié pero cuando supuestamente tú no puedes llegar de que media hora antes no si tu cita es a las diez sí tú no puedes llegar a las nueve y media ni a las nueve ni a las nueve para que vas a decir para estar te vas a desesperar ay tú entonces tú llegas a diez minutos antes que es más que bien ¿verdad? sí eso en todos los sitios porque cuando yo también estuve en John Casablanca ellos también daban ese bueno ese entrenamiento de llegar a la a los las reuniones los meeting ajá quince minutos quince o diez minutos quince minutos diez minutos es perfecto para tú llegar a una cita de que no sea para tú solicitar o pedir o ¿qué te digo? o llegas ahora una cita médica también porque y más si es tu primera vez que tú tienes que llenar si es primera vez tú tienes que llenar tu record exacto entonces pero para otras cosas de reuniones y eso perfecto quince o diez minutos no más yo creo que a veces a veces sí a veces se me hace tarde y es porque yo doy vuelta 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 sí como chinola ahí sí y yo he pasado vergüenza yo he pasado vergüenza ahí sí lo tengo que decir yo he pasado vergüenza con clientes qué horror eso pero aprendí de eso aprendí lo mejor de la vida es que tú seas una persona puntual y que todo el mundo sepa que tú eres puntual que si tú no has llegado es porque no le pasó algo sí sí no fulana no es así se preocupen no a ella le pasó algo porque ella es muy puntual sí eso siempre yo lo tengo y eso te sume tu credibilidad también ah bueno claro porque si tú dices no 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 yo voy a estar ahí a tal hora no no fulano siempre llega puntual a tal hora a tal hora bueno ah bueno perdón no no dice Ana Elisa lo importante es que llegue porque si aquí en Santo Domingo llegar temprano es una añaza con estos tampones es verdad sí es verdad pero aprendí Añaza o Azaña ay Dios mío Azaña yo leí Añaza ay no me diga que ahora yo soy dislexica se está como el músico y eso que no traje los lentes que si traje los lentes gozamos qué músico ese un músico malo y en los 31 de diciembre se sentaba en la puerta de su casa con su smoking wow muy elegante ¿cuál era el instrumento? el saxofón y él se sentaba y él se sentaba y le daba 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 que tú estaba listo ay Jesús no por ese cuento famoso lo hacía Víctor Tavera mi hermano que fue para descanso sí hombre el maestro el maestro Víctor Tavera el maestro Víctor Tavera sí yo creo que tú a veces tú llegas temprano o on time a tiempo pero yo creo que es que todo el mundo todo el mundo le pasa a veces y me gusta por ejemplo cuando voy a viajar me gusta llegar sumamente temprano yo creo que esos son todos los dominicanos que si el avión si el avión no si el avión sale a las 2 de la tarde uno está ahí a las 10 de la mañana no tampoco así pero por ejemplo me gusta sentarme tomarte tu cafecito si si es por la mañana tomarme mi cafecito sí eh ponerme como relax sí que u que u que u que u que tú y que u mira dice aquí Johannes Coca cubano desde Kentucky pero me duermo con la escuelota cada noche dios la bendiga wow gracias Johannes Johannes muchas gracias vaya oye ¿de dónde tú eres? ¿de qué parte de Cuba? de Madame no o de Santa Clara no 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 de Pinal del Río o de La Habana o de La Habana vaya vaya un saludo para todos tenemos ya casi una hora aquí ay pues vámonos pero vamos a cerrar entonces con esta última pregunta ok ¿cuál tú quieres? te voy a dejar elegir yo a ti parece casi se parece a la otra tú crees ok pues también que como se complementan nuestras personalidades me encanta porque tú eres una persona que no aparenta ser fuerte pero eres fuerte eres muy fuerte y eres perseverante que eso tú no lo tienes que eso es una virtud en ti porque tú eres ahí hasta que no haces ese hoyo con un pincho oye yo soy una tortuga tú abres un hoyo con un pincho en una piedra en una roca y eres muy leal ah sí eso sí 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 yo creo que tú también tú eres muy fuerte aunque a veces no lo aparenta tan bien pero una virtud que tú tienes es que tú siempre le ves el lado positivo a las cosas negativas y cuando por ejemplo yo estoy en my feelings en mi sentimiento que yo estoy ay no no tengo como deseo tú de una vez me pones la pila no Elisa ven ponte vamos vamos a Walmart tu talenta tu talenta sí tu talenta Elisa sí y entonces eres como mi roca en ese sentido de que tú no me dejas como cáeme bueno y creo que así nos complementamos nos complementamos porque déjame decirte yo no creería que tú fueras canceriana lo que creen en eso de sí de los signos zodiacales porque es que yo creo que yo soy como blandita en ciertas cosas pero ya he aprendido creo que a decir no cuando cuando me toca sacrificarme o sea cuando es para proteger tu energía tu salud mental tu paz para ella era muy difícil todavía tú estás aprendiendo pero 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 ya le es más fácil pero ella no es de la gente que no sabía decir que no no nunca ay yo no tengo problema bueno a mí un poquito a veces sí me da cosa pero no tengo tanta dificultad como tú soy muy protectora me gusta ay mira que no puede no ay que ya no puede yo iba señora yo iba a las citas médicas yo me ponía a llenar papeles de otra gente ajena ajena bueno eso a mí me gusta eso como si si veo una oportunidad de ayudar de que una gente lo necesite pero hasta cierto punto hasta cierto punto porque sí si yo veo que que yo tuve como tuve como cuando una gente se está ahogando y tú vas a ayudarlo y entonces la gente está tan desesperada que te que te tratan que tú te estás ahogando después también tú tienes que tú tienes que tener cuidado con gente así se ahogan los dos si yo es que te voy a yo ay no lindo no linda no 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 está bien que sí pero no ay pero que no hemos no hemos hablado de tema de qué de la gente del titán bueno ay no hablamos de eso no pero que ya eso como que de muerte ya está ellos pagaron 250 mil dólares para morirse ay no pero no no se puede eso eran cuatro pero porque pero lo lo diferente hubiera sido que ellos se fueran al áfrica y pusieran una mesa grande mesa grande para qué para dar comida y una cena grande y que comieran con todo eso eso era lo diferente eso hubiera sido chulo pero no va a estar 250 mil dólares cada uno claro su dinero era de ellos claro pero eso era lo diferente bueno pero lo que pasa es que la gente tiene o ciertas personas tienen como una fascinación por el titanic y la historia detrás de eso y que el barco todavía está ahí y que una oportunidad se lo vendieron de una manera seguramente que ellos dijeron oh wow que chulo si va oh wow si y hay derrumbe a cada rato porque fue en el 1912 los otros días entonces hay derrumbe si le pasa una máquina con un motor una cosa va a haber derrumbe como así ay si o sea que el barco hay personas hubo jefe que lo han hecho el 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 tour el tour si yo he oído que lo han hecho y bueno exitosamente exitosamente el actor mexicano ese que ha hecho muchísimas novelas no me acuerdo el nombre ahora pero él fue y dijo que si pero que hay derrumbe bueno pero que yo también me imagino que cuando hicieron la película en el 97 ellos también eh pero no no fueron en persona fue una cámara que enviaron hasta el fondo y pudieron captar ciertas imágenes del del barco original real sí claro corríganme si si estoy eh si es un error sí pero yo creo que así fue yo creo que sí dicen los humanos desafiando las profundidades del mar y ahí hay unos pájaros en ese océano tan profundo pero increíble que no se han visto no no se han visto no se vieron mira unos calamares más grandes que este este cuarto calamares son shrimps ¿verdad? no calamares son calamares shrimps son eh eh camarones oh ok pero eh unos polpos que arropan un barco de quejillo cuántos pies de alto que a mí no me ha perdido nadie no y a ti que no te gusta mucho no mami va a la playa y ella se queda en la orilla ay pero tú no viste en la orilla los tiburones ay un tiburón tigre sí pero que no todos los tiburones son asesinos sí perdón tú le das el biberón de leche lo cargas le dicen ya 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 sí sí ah calamares squid gracias sí yo tengo aquí mi traductor yo tengo aquí mi traductor que me dice dice domínguez ángela el mar es muy misterioso así es señores esa parte no puedo no donde quedó el titán eso es una profundidad que no se sabe todavía porque se no ha caído todavía el fondo yo creo que todavía no hemos llegado al fondo del mar o sea imposible eso pero es que yo te estoy diciendo donde está más donde hay más profundidad de todos los océanos es el Atlántico tú sabías no no lo sabía sí eso es así yo 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 o sea esa esa parte ajá donde está el titán eso todavía sigue cayendo eso sigue cayendo tú te imaginas pero tú te imaginas las cosas que todavía están ahí los utensilios de oro joyas quizás ropa no sé si la ropa todavía después de tantos años oye sí eso se porque fue una implosión implosión sí pero yo me yo me pregunto si ellos estaban sin oxígeno ya estaban o si no lo sintieron no ellos no llegaron hasta ahí tú no sabes lo que es sí que 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 se chupa todo en vez de una explosión pero yo lo que me pregunto es que si ellos lo sintieron eso porque una explosión si si te matan instantáneamente me imagino que tú no lo sientes bueno pero yo no sé si una implosión ellos lo sintieron creo que oí en las noticias que no sintieron nada creo que sí me pregunta aquí Denise Puello es Denise Puello ¿qué signo eres Ninosca? yo soy Tauro yo nací el 23 de abril yo soy cáncer ella nació el 13 de julio yo mi amor me 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 y nadie me saca de ahí cuando salgo ok pero cuando me meto ahí nadie me saca su caparazón no sí yo sí que a veces cuando ella dice que no señores es no cuando yo era chiquita y ella decía que ustedes se acuerdan no sé si si ustedes se acuerdan de un sitio que se llamaba Arcadas no sé si todavía está ya en el revés no no eso se acuerdan yo no lo podía mencionar ok bueno que a mí me encantaba y pero mami ella trabajaba mucho imagínense haciendo show televisión radio comerciales ella llegaba a explotar pero entonces yo quería y a mí a mí a mi sitio y cuando ella me decía que no era que no pero cuando te decía que sí era que sí sí eso sí eso sí muy pocas veces ella me decía que no pero no entiendes también hay que no no se puede malcriar a los muchachos tampoco no lo que pasa es que hay que tener conciencia sí no pero que tú dices por ejemplo que hay padres que le dan como todo a los hijos y más si son hijo único yo soy hija única claro pero que no es bueno no darle todo 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 sí no ganes la cosa y aplántese ahí sí sí bueno señores hasta aquí hasta aquí llegamos gracias por estar aquí con nosotras live no la que resucitaste la que se portó chulísimo que nos envió varios regalos fidelina rodríguez fidelina 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 estoy equivocada ya ustedes saben señores nuevos episodios de nuestro podcast van a salir esta semana lo pueden escuchar en spotify también o en cualquier donde usted escuche su su podcast nosotros estamos available disponible que más vamos a hacer una traducción 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 de que de cualquier cosa para 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 que tú sepas que el yo voy a aquí aquí hay gente que dice que no nos vayamos bueno pero es que ya tenemos una hora y doce minutos u doce no voy a decir no voy a decir nada deja ver esto está chulísimo miren bueno bueno ahora si nos vamos señores gracias por su tiempo engaño 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 quiero que tú me aconseje que que déjie déjie ¡Den, den!